...con denominación de protocolo general para la gestión y financiación del Conservatorio Municipal de Música, Fernando Remacha, a suscribir con el Gobierno de Navarra y con vigencia hasta 31 de diciembre de 2016. Gracias. Intervenciones. Sí, el Partido Popular tiene la palabra. Bueno, la concejal de Educación tiene la palabra, perdón. Bueno, por explicar un poco. A ver, en cuanto a la prórroga, en el pleno del mes de enero ya se aprobó la prórroga de este convenio del 2010 para los meses de septiembre a diciembre del año 2013 y se solicitó al Gobierno de Navarra la prórroga del mismo para los meses de enero-agosto del 2014, con el fin de recibir la financiación para la totalidad de los meses del curso 2013-14. En este acuerdo se acepta por parte del Ayuntamiento la prórroga propuesta por el Gobierno de Navarra del convenio del año 2010 para los meses de enero-agosto del 2014. El Ayuntamiento ha recibido ya el total de la financiación para los meses 2013-14 por un importe de 67.437 euros y de 111.113 para el 2014. Esta aportación es menor que la del 2011-2012 en 40.000 euros, pero superior en 12.964 a la del curso pasado. Eso en cuanto a la prórroga. En cuanto al convenio, en la sesión del pleno del 29 de enero, el Ayuntamiento adoptó un acuerdo en el que se solicitaba al Gobierno de Navarra la firma de un nuevo convenio de colaboración en los términos técnicos y económicos que el Ayuntamiento de Tudela y el Departamento de Educación negociaron antes del inicio del curso actual, pero que el Gobierno de Navarra no llegó a aprobar para su entrada en vigor antes del inicio del curso 2014-2015. Recibida la petición del Ayuntamiento, el Gobierno de Navarra, a través de la Conserjería de Educación, se ha dirigido al Ayuntamiento de Tudela para proponerle la aprobación y firma de un protocolo general para la gestión y financiación del Conservatorio Municipal de Tudela, Fernando Remacha, a través del cual se pretende asegurar un buen funcionamiento de la prestación del servicio educativo en el ámbito de las enseñanzas musicales y su correcta financiación. El texto propuesto por la Conserjería de Educación bajo la fórmula de protocolo, de acuerdo con la Ley Foral 15-2004, del 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, es un convenio entre Administraciones para regular un asunto de interés común. Concretamente, este nuevo convenio propuesto recoge las mismas cláusulas y las mismas cuantías económicas que el convenio que no se llegó a firmar. La diferencia es que supedita la financiación a la existencia de crédito presupuestario en cada ejercicio, ya que al encontrarse el Gobierno de Navarra con los presupuestos prorrogados, técnicamente no pueden firmar un convenio económico plurianual. El texto propuesto tiene una vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2016. Las cuantías son para el año 2014 de 185.188 euros, para el 2015 de 194.387 euros y para el 2016 de 221.985. La realidad de todo esto es que a todos nos hubiera gustado firmar un convenio plurianual sin que las cuantías económicas estuvieran pendientes de la disponibilidad económica del Gobierno de Navarra. Pero el texto sí que incluye unos compromisos claros por parte del Gobierno de Navarra en cuanto al apoyo del Conservatorio de Tudela. Y simplemente dejar claro que el Ayuntamiento de Tudela está sí o sí con el Conservatorio. Gracias. Intervenciones. Izquierda Escarat tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Respecto al punto 7, que supone la aceptación de la prórroga, nosotros vamos a abstenernos. Estamos en contra de todo el procedimiento que se está llevando con el Conservatorio, como ya hemos manifestado en algún pleno anterior. Y esta prórroga supone una salida improvisada e chapucera por una metedura de pata del Gobierno de Navarra, pero nosotros no vamos a votar en contra de recibir un dinero del Gobierno de Navarra destinado al Conservatorio. Con respecto al nuevo convenio, en primer lugar, o sea, que va en el punto 8, en primer lugar nos resulta más que llamativo que ahora el Gobierno de Navarra ni siquiera denomina lo que vamos a votar en este punto como convenio, sino que lo titula como protocolo, lo que evidentemente le otorga un carácter mucho menos serio que las connotaciones de la palabra convenio. Es decir, que el Gobierno foral continúa avanzando hacia la desvertebración de los acuerdos y financiación necesarios para el mantenimiento del Conservatorio de Tudela. Y votar a favor de este punto supone colaborar en esa tarea. En el primer párrafo de este protocolo se expone por parte del Gobierno de Navarra que se han dado una serie de condiciones por las que ha sido imposible financiar adecuadamente el Conservatorio. No vamos a ser nosotros los que neguemos la mala situación económica, pero ¿quién puede creerse que no hay recursos cuando vemos el dineral que se está invirtiendo en esa obra megalomana y absurda como es el AVE Castejón-Pamplona? Nos quieren hacer creer que a la vez que se gastan todos esos millones de euros, no hay de dónde sacar unos pocos miles para cumplir con su obligación de financiar un centro educativo. A este respecto, recordamos que el Ayuntamiento ya tuvo que poner durante el curso pasado una cantidad que no le correspondía. Está claro que en el gasto todo es cuestión de prioridades, ya que cuando se terminó el chollo de las dietas de la CAM, Barcini y su Gobierno se subieron el sueldo. Y por el contrario, vemos cómo recortan en cuestiones tan básicas como educación, ya que el Conservatorio no es otra cosa que un centro educativo o la sanidad, como por ejemplo en el autobús de la vida. En resumen, este protocolo no es más que una declaración de intenciones. Intenciones que el Gobierno aforal viste de buenas palabras, pero tras las que atisbamos el deseo de cortar la financiación. Si apostasen por el mantenimiento del conservatorio, estamos convencidos que encontrarían de dónde sacar la cantidad económica que dentro de los presupuestos del Gobierno de Navarra debe ser bastante menos que el chocolate del oro. Nos parece una contradicción palmaria declarar que apuestan por mantener el conservatorio y, sin embargo, supeditar este mantenimiento a las disponibilidades presupuestarias. ¿En qué quedamos? ¿Están por mantenerlo, pero por no financiarlo? ¿Acaso hay otros centros educativos concertados que no sepan si el curso que viene van a continuar? ¿Alguien se imagina que a compañía de María Anunciata o Jesuita se les dijera que su financiación será según las disponibilidades presupuestarias? Pues todos ellos, como el conservatorio, son centros educativos concertados, financiados fundamentalmente por el Departamento de Educación y no por ello están pendientes de cómo cuadre las cuentas el Gobierno de Navarra. Como decía, toda una contradicción. No se puede apelar al mantenimiento de este servicio y a la vez manifestar que dicha financiación dependerá de la disponibilidad presupuestaria. Dos palabras que parecen las dos únicas que conoce nuestro Gobierno autonómico, ya que en este protocolo, que apenas ocupa cinco carillas de folio, aparecen escritas siete veces, las mismas veces que nos quiere recalcar el Gobierno que no se compromete a la financiación del conservatorio. Y a esto le añadimos el título, que, como he comentado, ha pasado de ser convenio a protocolo. A lo mejor para el siguiente curso siguen dándole una vuelta más de tuerca y le llaman ideario. Y, como no hay un compromiso real, a lo mejor nos vuelven a recortar otro 25% de financiación o un 50%, o quién sabe. De hecho, en los presupuestos forales de este año ya aparecía un recorte que puede ser ejecutado para después del verano. Entendemos que este protocolo supone un nuevo paso atrás. El convenio anterior, que se pretendía firmar, ya nos parecía un retroceso, sobre todo por el punto presupuestario y por la ambición de control de la Dirección del Conservatorio por parte del Gobierno de Navarra. Ahora se elimina del mismo la parte positiva, que es la plurianualidad, es decir, la estabilidad. Llegados a este punto, creemos que hay dos opciones. Aceptar este protocolo, que es poco más que nada, o no conformarse con tan poco, y presionar para que el Gobierno foral cumpla con la financiación, lo cual es totalmente viable. Por ello, reiteramos nuestra propuesta de ejercer de cabeza de comarca, coordinándonos con el resto de municipios de La Ribera y trasladando este problema a la Federación Navarra de municipios y concejos. Y, por supuesto, trasladamos todo nuestro apoyo al equipo directivo, al profesorado, a la PIMA y a las familias. Ellos han manifestado recientemente una serie de movilizaciones que, por supuesto, desde izquierda a izquierda, apoyamos y animamos. Por todo ello, nuestro voto será en contra. Gracias. El Partido Socialista tiene la palabra. Buenas tardes. En relación con el Conservatorio, hemos debatido y hablado en este Pleno en repetidas ocasiones desde hace ya año y medio, cuando se produjo la sorpresa del recorte del 25% en las cantidades que veníamos recibiendo hasta el año 2012. Un recorte brutal que hasta puso en duda la continuidad del Conservatorio, como el mismo alcalde planteó al conocer la noticia, dadas las dificultades que suponía para el Ayuntamiento tener que asumir la parte que no ponía el Gobierno de Navarra. Bien, aquella decisión y aquel hecho motivó precisamente la reacción del Ayuntamiento a la hora de pedir el restablecimiento de las condiciones esenciales, pero sobre todo la movilización de la comunidad educativa y de la sociedad tudelana o ribera, gracias a la cual fue posible que se llegase a un acuerdo nuevo, a un convenio que fuese plurianual, que era el objetivo básico, asegurar la estabilidad y la permanencia de cara al futuro y que solucionase el otro problema, que era ir incrementando progresivamente las cantidades en tres años hasta volver a la cantidad inicial, que nunca sería, desde el punto de vista de la subida del IPC, nunca sería la misma, pero en todo caso significaría un alivio ya para el Ayuntamiento. Estos años y este tipo de decisiones suponen recortes para el Ayuntamiento que tienen que compensarse con recortes en otros servicios, puesto que tenemos que estinar parte de nuestro dinero a esta tarea que compete al Gobierno de Navarra por ser de educación de grado medio, es una competencia impropia que tiene nuestro Ayuntamiento y no se entiende que un Gobierno sea capaz de hacer un recorte tan brutal en un servicio público educativo. Hemos debatido y recordado esto varias veces ya, el mes pasado lo hablamos en relación con el convenio que entonces se aprobó a posteriori en relación con el primer cuatrimestre del curso, de septiembre a diciembre, y ahora nos viene la prórroga como segunda parte de ese mismo convenio para este semestre enero-junio. Una prórroga del convenio del año 2010, ya entonces, en el mes pasado, se echó la papelera el borrador de convenio que habíamos aprobado, se aprobó en el año 2013, y ahora, como digo, se vuelve a aprobar ese convenio. Ni siquiera estamos en prórrogas anuales, como había anteriormente hasta el año 2010, eran prórrogas anuales, este año lo estamos teniendo solo cuatrimestrales, dos al año, a cachitos. No puede haber más provisionalidad, no puede haber más incertidumbre que el funcionamiento de un centro a base de convenios cada X meses. Esto es intolerable y no conocido en ningún centro educativo en Navarra que dependa del Departamento de Educación, sea vía directa, por ser centro del propio departamento, o vía concierto los centros privados a través del compromiso o contrato plurianual que hay establecido. De modo que es un caso singular, anómalo, precisamente en lo negativo, por esta incertidumbre y esta inseguridad en la que está funcionando el Conservatorio Municipal de Tudela, con, evidentemente, bajo el colchón de las finanzas municipales que tienen que aportar lo que falta y de la comunidad educativa que tiene que aguantar la incomodidad, la incertidumbre de saber qué va a pasar el año que viene. Eso ocurrió el año pasado, vuelve a ocurrir este año. Porque se nos propone, en segundo lugar, que además de este convenio hasta junio se apruebe un protocolo que, aunque se llama convenio, se trata de un protocolo de rango menor que el que teníamos hasta ahora, dado que se trata simplemente de una declaración de intenciones por parte del consejero de Educación en relación con el Ayuntamiento, dándose la paradoja de que, eso sí, el contenido de ese protocolo en los incrementos económicos y en las cláusulas respectivas reproduce el que se acordó y no se aprobó del año 2013, pero quitándole carácter, rango de seguridad, puesto que se queda en un protocolo de intenciones del que solo firma o del que solo se responsabiliza el consejero de Educación, no la consejera de Hacienda, no la presidenta del Gobierno. Y ya sabemos que lo que afirma y a lo que se compromete el consejero de Educación, lo conocemos por el año pasado, pues no sirve de mucho, no es fiable, porque no está en su mano decir qué va a pasar con la financiación del conservatorio al final de año o al año que viene. No está en su mano. Con lo cual, esta declaración de intenciones es, bueno, es papel mojado, es decir, que se quiere, que si se tiene buena intención de seguir por ahí, pero en definitiva se decidirá cada cuatrimestre o cada año si las cantidades aquí indicadas se van a llevar a cabo o no. Esta es la situación que viene a reflejar este protocolo, con lo cual significa que supone un retroceso con respecto a lo que en su día se intentó comprometer a través del convenio, puesto que aumenta el grado de inseguridad e incertidumbre de cara al futuro. Ni se nos trata como a un centro público ni como a un centro privado concertado. Es un caso, diríamos, insólito lo que está sufriendo este centro educativo que, siendo público, municipal, sufre todos los inconvenientes de la inseguridad jurídica y del menor apoyo económico. Dicho todo eso, nuestro voto será negativo en los dos casos, como lo ha venido siendo hasta ahora. En el caso del convenio, porque consideramos que sigue siendo una prórroga insuficiente, sigue siendo una prórroga parcial, sigue siendo menos dinero del que correspondía, sigue habiendo un recorte importante, si no del 25, pues se da el 20 o el 22% con respecto a lo que se nos venía dando en años anteriores, dinero que tenemos que pagar los ciudadanos a través del presupuesto. En definitiva, no estamos de acuerdo con ese recorte una vez más, aunque es verdad que se ha incrementado un poquito la cifra con respecto a lo que ocurrió el año pasado. Y nuestro voto será negativo en el segundo punto por las explicaciones que he dado en relación con esta fórmula de protocolo que nos deja todavía en la incertidumbre y a la espera de que cada curso que llegue saber qué va a ocurrir en definitiva con la financiación del conservatorio. Conservatorio que hoy por hoy y con estas fórmulas que aquí se traen va a seguir bajo la espada de Damocles de la incertidumbre de lo que va a ocurrir cada uno de los cursos próximos del 14 al 16. En definitiva, no estamos de acuerdo con cómo se está gestionando desde el Gobierno de Navarra este tema y esperamos y deseamos tal como se ha manifestado por parte de la comunidad educativa que la lucha de la comunidad educativa las reclamaciones las movilizaciones permitan como permitieron el año pasado y desde ahí evidentemente el Ayuntamiento y nuestro grupo desde luego debería apoyar y concertar con la comunidad educativa todo tipo de acciones que nos puedan conducir a conseguir más pronto que tarde que el conservatorio alcance lo que en justicia le corresponde que es un compromiso de estabilidad jurídica y de financiación segura para el futuro. Gracias. Buenas tardes. Solo por puntualizar algunas cosas que he escuchado. A mí me gustaría recordar un poco y decir que el conservatorio de música de Tudelo o de la Rivera como queramos decir el mayor impulso yo diría o el impulso más importante lo tuvo por este grupo cuando empezó por UPN. Gracias hoy estamos debatiendo los problemas que a lo largo de los años va habiendo en el conservatorio por la apuesta continuada de este grupo en el conservatorio que estamos ahora debatiendo. Por supuesto y así lo trasladamos en junta de gobierno que nos hubiera gustado otra solución nos hubiera gustado esa plurianualidad nos hubiera gustado más dinero y posiblemente no estaríamos discutiendo hoy esto. desde luego que hay un compromiso muy importante por parte del departamento en el momento en que el propio consejero manifiesta esa plurianualidad y otra cosa son las circunstancias que se producen y después no puede ser pero la intención la intención es firme o sea conservatorio sí o sí y es algo que quiero que quede bien claro y así lo trasladamos en su momento tanto a la PIMA como a los directores del conservatorio conservatorio sí o sí y otra cosa serán las circunstancias que tenemos en este momento que seguramente dentro de dos años o de tres habrá otras y que tendremos que ir peleándolas que es nuestro compromiso como políticos en solucionar ese problema pero el conservatorio sí o sí y me gustaría dejar eso ese tema totalmente definitivo y claro por nuestra parte muchas gracias gracias la concejal de educación tiene la palabra ya lo ha dicho Jesús más o menos yo solo quería decir porque aquí se ha dicho que que el año pasado el ayuntamiento tuvo que asumir unas cuantías económicas que no tenía por qué haber asumido y las asumió y yo creo que ahí es donde está quedando realmente claro que el compromiso que tiene el ayuntamiento con el conservatorio en su mantenimiento en su mejora y la lucha que va a tener igual que lo tuvo para su creación y que va a tener ahora si está asumiendo unas cuantías que no tenía por qué haber asumido y las ha asumido pues yo creo que el compromiso por parte del ayuntamiento se ve claro nada más gracias más intervenciones Izquierda Esquerra tiene la palabra brevemente respondiendo al portavoz de UPN yo no estaba en esa legislatura pero si es cierto que UPN ha puesto por el conservatorio pues aplaudo la iniciativa que tuvo pero las circunstancias de ahora pues son diferentes a las de entonces supongo que también algo tendrían que ver las familias y presionarían para que el conservatorio siguiese adelante en cuanto a las intenciones del gobierno de Navarra claro es que quedarse todo en una declaración de intenciones pues nos parece del todo vago quedarse en un protocolo ya ni siquiera lo llaman convenio ahora lo llaman protocolo y porque los sueldos de los consejeros o la presidenta del gobierno no dependen de un protocolo estarán asegurados porque no se puede asegurar esto y en cuanto a la intervención del PP pues si nosotros pensamos que la lucha del ayuntamiento se puede ejercer de otra manera acompañando al equipo directivo a las familias y no conformándonos con este papel que nos ha pasado el consejero que nos parece casi un insulto en relación con los comentarios al respecto por parte de UPN decir que el consoratorio fue una apuesta de UPN yo diría y no quiero entrar en polémicas entre partidos aquí en el ayuntamiento que la apuesta del consoratorio evidentemente la llevó a cabo quien estaba gobernando en Navarra como aquí en Tudela pero fue una apuesta de todos los ayuntamientos educativos reclamados desde hace muchísimos años creo que es una propuesta en una organización colectiva e histórica en la que todos estamos de acuerdo y yo creo que lo seguimos estando las interpretaciones y razones que estamos dando para nuestro voto negativo no están diríamos criticando o en contra de lo que UPN en Tudela está haciendo al respecto lo que estamos criticando es la política del gobierno de Navarra en este caso con respecto a Tudela de hecho bueno todos firmamos todos los grupos una declaración conjunta quejándonos precisamente de ese trato del gobierno de Navarra es decir que no se interprete aquí que es un debate entre nosotros como grupos municipales sino una una reclamación frente al gobierno de Navarra que al ayuntamiento de Tudela a través del conservatorio no le está tratando como consideramos que debiera y lo hemos repetido y hemos estado de acuerdo yo creo que seguimos estando de acuerdo en ese fondo bajo la insistencia común de todos los grupos municipales y de la comunidad educativa sobre todo pues permita superar esta situación porque hoy por hoy yo espero y entiendo que estamos de acuerdo que esto no es sostenible esa es la razón un poco del fondo o trasfondo del tema que yo quisiera aclarar es decir que si no tanto una disputa entre nosotros o entre partidos a ver quién hace más sino una disputa de la sociedad Tudelana o Rivera frente a lo que el gobierno de Navarra está haciendo con este y con respecto a las intenciones evidentemente que la intención es firme yo no lo he puesto en ninguna duda yo simplemente digo que es solo intención que no es compromiso y que el consejero hoy día de educación pues no puede comprometerse con lo cual el conservatorio sigue estando al albur de lo que pueda ocurrir a nivel económico es evidentemente intenciones como intenciones se firma está bien pero a nosotros no nos parece suficiente por eso yo quisiera digamos que el enfoque del problema se derive y se trabaje fundamentalmente a pesar de que el voto sea diferente se trabaje de cara al futuro de mutuo acuerdo todo el ayuntamiento y toda la comunidad educativa para conseguir cuando sea que esto se pueda superar Gracias yo dos cosas o tres cogiendo las palabras del portavoz de Izquierda de Izquierda que ha dicho en su primera intervención no aceptar el punto y presionar yo creo que lo que tenemos que hacer es aceptar y presionar aceptar y presionar porque aunque aquí se intente plantear este protocolo bueno como también ha dicho el portavoz de Izquierda de Izquierda como un insulto yo creo que dentro del debate se puede utilizar ese término pero bueno el portavoz del Partido Socialista ha dicho que esto no es nada yo creo que es un protocolo que firma el consejero y el consejero muestra su voluntad que no la de la presidenta ni de la consejera Hacienda de dentro de sus partidas comprometerse a sacar dinero para pagar las propuestas que hay los distintos años y yo creo que el primer año en el año 2014 lo está cumpliendo teniendo unas partidas presupuestarias igual que la del año 2013 por lo tanto dentro de su presupuesto ha sacado dinero para dedicarlo al conservatorio que algún otro lado lo habrá quitado o lo habrá ahorrado por otros momentos no entro ahí pero también quiero dejar claro que el conservatorio de música de Tudela no es igual que ningún colegio concertado y eso es a lo que nos hemos negado todos en este ayuntamiento cuando el gobierno ahora plantea recortes nosotros nos oponemos este ayuntamiento la concertada negocia y acepta bajarse el concierto y les paga menos a las concertadas nosotros decimos que no el gobierno lo hace pero nosotros decimos que no que esto es lo tiene que pagar el gobierno de Navarra y tienen que pagar los alumnos lo mismo que tendrían que pagar los alumnos de Pamplona es lo que hemos mantenido todo el ayuntamiento ante su situación nosotros decimos oye vamos a volver a esa situación en un plazo de tiempo el gobierno se compromete el consejero se compromete comprometiendo al gobierno el gobierno no puede comprometerse y al final lo que hace el consejero dice yo me comprometo con mi protocolo bueno pues yo no es lo que me gustaría porque como bien se ha dicho aquí de inseguridad no es algo definitivo pero bueno yo creo que es lo que ahora en esa presión que tenemos que hacer todo el mundo es conseguir esa seguridad y que sea algo definitivo porque creo que el conservatorio de Tudela se lo merece y por lo tanto vamos a trabajar todos así se lo trasladó el equipo de gobierno también al director del conservatorio que cuente con el equipo de gobierno para la presión hacia el gobierno de Navarra que van a ser los primeros y también que quede claro que el gobierno de Navarra se sentiría mucho más cómodo si el grupo de gobierno el equipo de gobierno de Tudela no apoyas estas cosas estaría mucho más cómodo a la hora de tomar resoluciones bien como he hablado mucho abrimos otro turno de intervenciones que he visto Sí Sí, bueno nosotros consideramos que hace más presión el rechazar no aceptar esto y ponernos todos juntos con la comunidad educativa en buscar algo mejor que el aceptarlo en cuanto al compromiso del consejero pues es que es el mismo consejero que nos pasó un convenio que luego el mismo retiró de la mesa con lo cual hasta qué punto nos podemos fiar de los compromisos del consejero pues por la experiencia poco y en cuanto al insulto evidentemente era una metáfora no quería decir que el consejero no se haya insultado en ningún momento sino que unas familias que leen este protocolo que ha redactado el consejero en el que siete veces se citan en cinco carillas que dependerá de las disponibilidades presupuestarias pues me refería a eso es algo parece bastante surrealista Bueno, surrealista pero es una realidad no en el conservatorio sino en todas las partidas que se aplica que se aplica el gobierno a barra antes diferentes que no sean ellos mismos ellos mismos también pero es una realidad bien yo creo me quiero quedar en la idea de que creo que podemos hacer mucho más todos juntos presionando que yendo cada uno por nuestro lado bien pasamos a votar los puntos los votaremos por separado porque no coinciden los votos en unos y otros pasamos a votar el punto número siete en primer lugar votos a favor votos en contra abstenciones quedaría aprobado por doce votos a favor cinco en contra y cuatro abstenciones pasamos a votar el punto número ocho del orden del día votos a favor votos en contra abstenciones quedaría aprobado por doce votos a favor nueve en contra y ninguna abstención no 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 Gracias.